Oye, tengo una pregunta, ¿dónde están las señoritas solteras esta noche? Como si todas las niñas que están aquí son solteras, no creo. ¿Dónde están las que vinieron con el novio? Para todas las mamacitas que vinieron a acompañarme en esta noche tan especial. Quiero que canten conmigo y dice... Si te sientes sola, la mamá te vola. Ahora es mi turno, ahora es mi turno de cantárselo a ustedes. ¿Y si te sientes sola? ¿Y si te sientes sola? Pero tú no pidas permiso, no, no. Y tú solo ven conmigo. Te subo al cielo en Viña del Mar, baby. Y no te dejo caer. Es muy sencillo. Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres, solo dame un rato. Baby, ¿cómo? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. De todo, todo quiero ser contigo. Y si no quieres, solo dame un rato. ¿Cómo dice? Uoh, 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 uoh. ¡Súba la mano, Viña, súbele, súbilo! Una última vez, ¿cómo? ¡Más fuerte! Dime si es verdad que él te trae loca Aún no lo creo en tan poco tiempo Y a veces otra boca Y dime cuál fue mi robor Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira Y no puedo negártelo si no me estás matando Y dime en su cara o por mí sus vidas Porque el alma no me deja verte Y dime quién me amas o que sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara o por mí sus vidas Y no puedes no me amaras Y está claro que tú Mereces alguien mejor Y no sé qué Pero no hay otro Otro como yo Oye, ma, dame otra oportunidad Sabiendo soy así que solo tú me has educado Y mirándome al espejo Peleando con mi ego Y entre más me alejo Y dime cuál fue mi robor Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Que me ha robado el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira Y no puedo negártelo si no me estás matando Y en su cara o por mí sus vidas Y dime quién me amas o que sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara o por mí sus vidas Y no te calles aún me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no se enterren corres Quizá mañana vuelva que te enamoré Cuando tomábamos, lo hacíamos, firmábamos, lo hacíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde ir Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Y es tan claro que tú Mereces a alguien peor Y no sé qué, madre, pero mayor no Que se escuche Y dime cuál Y dime cuál Y dime cuál Eso no fue amador Soy el perdedor Y el perro bajo el truco para enamorarte Y dime quién me amas o que sea mentira Y no te vas a mentir Y dime en su cara Y aún por mí sus vidas Y dime quién me amas o que sea mentira Tú sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara Yo por mí suspira Y me supío que no, que no, que no, que no Muchas gracias, piña, no llueve mi corazón, Chile All right Tres, dos, uno Y arriba, arriba Y arriba, arriba Dime cuál Fue mi error Si mi único delito Solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco Para enamorarte Ahora que cayó la noche Y tu cuerpo y el mío sienten que se gustan Déjalos que se devoren No, no Entre el humo y el alcohol Resuelvan sus dudas Y déjalos volar Hace un mundo donde tu imaginación No, no Y no pueda llegar Que se escuche fuerte, Viñaco Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo meter la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte lo que sé Y ven, perdamos los modales Que aquí todo se vale Y muéstrame Y sultate Y ven y siéntame Que empañemos los gris Y ven y sin margarme Y que no vengo como nadie Y no evitemos el contacto De tu cumpleaños Y tu camino Hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Y de risa Y de la mano Y no evitemos el contacto De tu cumpleaños Y tu camino Hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Que resalta tus encantos Oye, que se escuche fuerte Viña, ¿cómo dice? Y yo no quiero Y yo no quiero Y mucho menos Quiero ser tu hombre Solo no da la curiosidad Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que En diferentes posiciones Te lo doy Y siempre mi billetera Y no evitemos el contacto Y no evitemos el contacto De tu cumpleaños Y tu camino Hacia mi cuarto Y ponte algo sexy Y suele ser tu Y ay I en buat ¡Uh! 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 ¡Gracias! Un fuerte aplauso para mis músicos, por favor. ¡Wow! ¿Dónde están las mujeres mamasitas de Chile? ¿Y dónde están los parceros, los hombres que mandan en la casa? ¿Dónde está la mamacita de Chile? ¿Y dónde están los hombres que mandan en la casa? ¡Gracias! ¡Oye! Y yo no quiero ni saber su nombre Solo quiero una oportunidad Mucho menos quiero ser tu hombre Solo matar la curiosidad Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer Y es que ya no me aguanto Y quiero tocar su piel Y deslizarme en su figura Hasta hacerte enloquecer ¡Muchas gracias, viña! Ahora sí, comenzó la rumba Quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, sin miedo Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sin miedo Sube, sube Viña, sube la mano ¡Sube, sube! ¡Sube, sube la mano, 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 sube la mano. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó?